¿Cómo pasa la fase 5? Así es, es una fase muy esperada, ansiada por muchos, por supuesto por la gestión municipal también. Para nosotros avanzar siempre ha significado dar pasos importantes. Ojalá no tengamos que retroceder. Esto no va a depender solamente de la decisión política o institucional de nadie, sino va a depender de que las cosas se puedan desarrollar con normalidad, absoluta normalidad, dentro del marco de cuidado. Reunirnos en familia no significa estar dándonos besos todos los días, o sea, la verdad que es eso. Hoy mismo, si uno está en una familia y uno sale y entra, no está dándole besos a todos los chicos cada rato, sino que de alguna manera también protege quererlo, como hemos dicho en esta etapa, es cuidarse. Y cuidarse a veces, dejar de dar el abrazo tradicional, el beso todos los días. En vez de cuando nosotros planteamos en uno de los temas más trascendentes de esta nueva fase, que es el tema de las reuniones familiares a las 10 personas, familiares a las 10 personas, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Empezar a generar los reencuentros en un clima de convivencia, pero de mucho, mucho, mucho cuidado. Entonces podemos hacerle un daño muy grande a las personas que queremos, a las personas que amamos, si no cumplimos con este mandato, este requisito. Ahí no va a estar ni el intendente, ni el secretario del área, ni el policía, ni el comisario, no va a estar nadie. En ese lugar, en ese momento donde nos tenemos que cuidar, estamos nosotros, cada uno de los ciudadanos a la hilo. Entonces es importante entender que esta fase 5, como parte de la fase 4, empieza a comprometer mucho más al ciudadano de cierto común, el ciudadano que sale todos los días a trabajar, que todos los días tiene un comercio, que todos los días va a comprar. Ese ciudadano se tiene que comprometer con su salud, con la salud del otro que lo rodea, que lo ama, que lo quiere, que de alguna manera está cerca de él. Así que esta fase tiene eso, tiene también el tema de los restaurantes y los bares, también con un cuidado muy grande. Acá, por supuesto, que entran a jugar los aliados comerciales, aquellos que de alguna manera del primer día estuvieron cerrados, que tenían una necesidad, una demanda tan grande en el cierto como la tenían el resto de los comercios, que no pudieron comercializar salvo por un sistema de libre, pero no es lo mismo un restaurante con de libre que un restaurante atención al público. Hay una diferencia muy grande. Algunos sortearon parte de los costos, evidentemente sirvió el tema de libre y mucho, en algunos casos inclusive se potenció, la heladería, algunas nos han comentado que han vendido mucho más, no sé, que antes, por el sistema de rapidez. Pero en el caso del restaurante hay toda una historia, una tradición, porque uno va a comer al restaurante y no come, bueno, evidentemente quiere salir y un encuentro, una camaradería, hay un montón de cuestiones. No es solamente comer, es un encuentro de salida. Entonces ahí es donde también tenemos que otra vez, no sé, ¿no es cierto?, poner la responsabilidad. El mozo podrá exigirnos, el dueño del restaurante podrá establecer todos los protocolos, porque si nosotros evidentemente no cumplimos, evidentemente le traemos un problema al restaurante, le traemos un problema también nosotros en nuestra casa, a nuestro hogar y al hospital y al sistema de salud, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo que nos tiene que proteger. Así que también es un tema importantísimo que teníamos que dar, la verdad que lo analizamos, lo planteamos, lo evaluamos. Siempre fuimos un pasito más adelante, o sea, siempre nosotros el tema de tomar decisiones tenía que ver con el tema de encontrar, ¿no es cierto?, la idiosincrasia en nuestro pueblo, y si podemos avanzar, y bueno, avancemos. Cuando hablamos de recreación y le agregamos algo de deporte, también en esta etapa entran a valerse el tema de las actividades culturales, hay parte de danza también con mucho cuidado, sin mirar lo que son los gimnasios en ese sentido, hay algunas cuestiones, ¿no es cierto?, de música vía streaming, hay bibliotecas, ¿no es cierto?, para entrega libros del sistema online, hay actividades museo-interna, hay algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que también se estaba esperando en el ámbito de la cultura, hay talleres de pintura, de arte, y talleres también vinculados con la música, que estaban muy ansiosos, hay gente que vive de esto, o sea, es increíble, a veces cuando uno cierra todo, empieza a recibir, a recepcionar, bueno, yo vivo de esto, vivo de pintar un cuadro, vivo de enseñar guitarra, vivo de enseñar música, bueno, esas cosas también empezamos de alguna manera muy de a poco, con restricciones horarias, con días, y en algunos casos, por supuesto, yo no voy a detallar acá, pero en el cuadro donde resumimos, están indicados los horarios, los días, fuimos muy amplios en el sentido, para tratar de que la persona, como no tiene, tiene que restringir la cantidad de personas, que pueda hasta trabajar el domingo, en la mayoría de los casos, para poder tener la posibilidad de compensar los horarios que tal vez durante la semana no pueda ser, o sea, antes trabajaba con 10 personas o 15, y hoy tiene que trabajar con 2 por turno, o por 1 por turno, o por 3 por turno, evidentemente se alarga del margen de días que precisa. Así que en eso fuimos muy abiertos, mandamos hasta las 21 horas el tema, ampliamos de 7 de la mañana a 21 horas el tema de la actividad deportiva, para que la gente también no se amontone, ¿no es cierto? Hemos observado que se respeta bastante el tema del barbijo, y algunas cuestiones sanitarias, de prevención, pero hay mucho amontonamiento, o aglomeraciones en determinados horarios, y especialmente en determinados lugares, en el Camino del Cristo, y en algunos lugares así. Para aliviar esa cuestión, la gente ya empieza a trabajar, empieza a normalizar los horarios, intentamos de alguna manera ampliar también el margen horario este, a pedido de la Secretaría de Deportes. Así que, cada una de esas áreas van a tener, el gobierno va a controlar, o va a intentar de alguna manera protocolizar y hacer respetar el tema de las reuniones familiares, desarrollo local, todo lo que tenga que ver con restaurantes y bares, acá y en la ruta, o sea, cuando hablamos de retarribar, en todo el partido de Saladillo, deporte, lo que es deporte, por supuesto, como lo viene haciendo, cultura, todo el seguimiento nosotros a las actividades culturales que empiezan a transformarse también en un hecho importante para Saladillo. Así que esto un poco es lo que estamos anunciando hoy. Creemos que de alguna manera es un paso trascendente, pero esto no significa que tenemos todo resuelto. O sea, ayer nos enteramos situaciones en 25, en Chivicoy, en cada uno de los lugares que nos rodean pueden aparecer y en Saladillo también pueden aparecer. Y puede aparecer. Pero eso es el que pasa si aparecen casos ahora después de pasar a la fase 5. Y la verdad que eso lo determinará de qué pasa a nivel provincial. Si es un caso aislado no va a pasar nada. Ahora, si son, evidentemente, como le pasó a la barría, por un caso no iba a volver para atrás. Ahora, si son muchos casos que son incontenibles, evidentemente que volve para atrás. O sea, esto sí está claro. Si un caso 2 que pasa, como ha pasado muchas veces acá, que pasa un caso que, bueno, se contiene rápido y la familia, el entorno, son 2, 3 personas, se aislan, no pasa, no debería pasar nada. Porque si no es imposible y volver y volver a cada rato. O sea, nadie está exento de... Nosotros ahora llevamos, creo que hoy, 25 días sin casos. Bueno, pero eso no quiere decir que el día 25 a la tarde o el 26 aparezca uno, dos, tres casos. Sería volverse loco. Ahora, si eso significa una circulación del virus, hay que sentarse a analizar y evaluar. Y en esos casos sí, a veces hay que volver, que es un poco lo que pasó a nivel nacional. O sea, no se volvió para atrás por un caso, se volvió para atrás porque pasamos de mil y pico a dos mil, casi tres mil. Entonces, en el AMBA y ahí se tomó una decisión un poco más drástica y dice, bueno, volvemos para atrás, 15 días o 20 y volvemos a arrancar. Con esto va a pasar lo mismo. Si vemos que todo funciona bien, pues eso es importante el compromiso que asumimos todos, que podemos asumir todo. Hay desesperación por sí, y sí hay desesperación por lograr la vida normal, absolutamente normal. Ninguno de nosotros tendríamos que estar dedicados a esto, pero sin embargo, el momento, la circunstancia nos obliga a estar desde el ámbito local, desde la seguridad, desde la salud, ni hablar. Pero bueno, el tema de la prevención no son los que nos están cuidando la ruta, no son los médicos, no son los que están controlando, la prevención la hacemos nosotros mismos, ¿no? Y a veces, cuando nos damos cuenta de eso, cuando nos pasan los casos muy cerca, cuando los percibimos y al ver, ah, podía pasar, y sí, podía pasar, como nos pasó un sábado, un viernes, estábamos medianamente normal y un sábado a la noche teníamos que alimentar cinco casos de contagios, ¿no? Y eso nos atrasó, nos complicó y afortunadamente, lo más importante, que se pudieron recuperar las siete personas y hoy las siete personas tienen vida, están recuperadas y están haciendo una vida absolutamente normal. ¿Tuvieron algunas reuniones para este tema con la provincia, teniendo en cuenta que todavía no se oficializó que la hizo pasar fase cita? No, tenemos datos, hemos charlado permanentemente con ellos, pero lo que pasa es que todavía el problema fue que ellos no mandaron los datos oficialmente por una cuestión de cambio de régimen, o sea, el decreto nacional de alguna manera complicó a la provincia para poder tener la información, poder bajar la información en los municipios, pero tenemos información en forma verbal de que estamos bien, que estamos en ese lineamiento y no queríamos demorarlo por eso, ¿no? o sea, hemos hablado, sí, en forma telefónica con personal, no sé, tanto del área del Ministerio de Comercio, Jefatura de Gabinete, de Gobierno, de Salud, de la provincia, y eso nos permite de alguna manera garantizar que estamos bien, que estamos orientados en el camino que tenemos que estar, pero no está oficializado por eso, porque hay una cuestión de cambio, de comércio, no sé si de fase o de régimen a nivel nacional, hizo que el decreto nacional saliera recién ayer a conocerse y eso también obliga a la provincia a hacer su propio decreto, entonces no, como así habitualmente los lunes de la mañana daba la fase, todavía no lo pudo dar por esa cuestión, esa fue la información que recibimos, pero bueno, estamos en marcha, estamos bien. ¿Los puestos de controles van a seguir estando? Los puestos de controles siguen estando con una variante que tuvimos que hacer para poder recuperar personal afectado de los puestos. Nosotros tenemos un inconveniente de que muchos puestos de control durante el día o la mayoría están asistidos con personal voluntario, además de parte de policía local, en algunos casos policía y tal, pero nos dan abasto, o sea, tenemos nueve puestos de controles, es un número muy grande para sostener, y lo hemos dicho siempre, hay que andar en muchos lugares para encontrar nueve puestos a las 24 horas del día. Hay una, nosotros durante la noche, tanto en el carril como en la ruta 215 como en Casoni, los seis puestos de controles de la planta urbana, durante la noche, o sea, de las 20 horas hasta las 8 horas de la mañana se contrata la seguridad privada, la paga del municipio, y durante el día son funcionarios, concejales, consejeros escolares, legislador, en el caso de Walter, voluntarios, profesores de educación física, voluntarios, ciudadanos que no tienen nada que ver con nada, pero quieren colaborar, en su momento estaba defensa civil, ahora está buscada otra cosa, también estuvieron volumbreros voluntarios en el carril, un montón de gente. ¿Qué pasa? Cuando empieza uno a abrir las responsabilidades laborales, empiezan también esos voluntarios a tener su trabajo, inclusive algunos funcionarios que empiezan a incrementar, si nosotros tenemos que controlar los hoteles, evidentemente la persona que controla los hoteles ya no puede estar en el puesto de control, si tenemos que controlar los que corren ya se les complica, o si tenemos que controlar los que van a tocar la guitarra y ver si se cumple el protocolo, o sea, se empieza a complicar la situación del control y eso nos obliga a tomar decisiones a partir de mañana, a las 20 horas, levantar el control por la noche solamente de 20 a 8 de la mañana del control de esa vera que va hacia el barrio, que viene hacia el centro. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque está verificado, comprobado después de casi 100 y pico días que no tiene un tránsito importante, lo tiene poco durante el día, pero menos lo tiene aún en la noche. Entonces, el único inconveniente que van a tener los vecinos es que van a tener que ir hasta la avenida Moreno para poder salir a la ruta, o sea, no es un inconveniente tan grande de esa hora hasta Moreno, pero lo hacemos de manera tal de que ese control que pagamos a la noche de 20 a 8 de la mañana garantice un control de día de 8 de la mañana a 20 horas. O sea, que no ahorramos nada nosotros económicamente, sino que lo transformamos en un costo que nos permite a nosotros recuperar 3 turnos de gente. aproximadamente se recuperan 12 personas, 12 personas voluntarias. Y eso nos permite aliviar un poco la tarea de muchos voluntarios que están empezando a tener más cantidad de horas o más cantidad de turnos. A veces los turnos eran cada 3 días, cada 2 días, cada 4 días. Si nosotros no hacemos esto, evidentemente, algunos van a tener turnos día por medio. Y la verdad que es una forma de agotar a la gente que vuelva a repetirlo, así en forma voluntaria, u otros que tienen responsabilidad pública, pero que no están para eso, tienen otro tipo de responsabilidad pública. ¿Qué actividades quedan ahora? Convengamos que estas habilitaciones están sujetas permanentemente a modificaciones, pero ¿qué actividades quedan ahora por abrir? Queda fundamentalmente todo lo vinculado con la educación en línea general. Puede aparecer el deporte de clubes, otro tema importante, pero el tema de mañana, fundamentalmente el tema de educación, puede o permite de alguna manera habilitar algún día el tema de las guarderías, de los jardines maternales, toda esa problemática que hoy no está dando no la podemos dar, o alguna cuestión inclusive vinculada con clases particulares de educación, o sea, hoy se da a toda distancia, pero hay gente que enseña inglés, hay gente que enseña matemática, presencial, todo eso está cerrado hasta tanto no se habilite educación en la provincia, esto no está habilitado en ningún lugar de la provincia, y en el país tampoco, o sea, se está estudiando justamente cómo hacerlo en forma escalonada para ir arrancando a poco, el otro tema que era turismo, que no es un tema que para nosotros sea un fuerte todavía, si hay una problemática que nos interesa abordarla siempre en tiempos normales, pero en esta etapa no es Tandil, Tandil tiene una problemática muy grande con turismo porque forma parte de un ingreso intrascendente para la localidad, pero no solamente para el municipio sino para la ciudadanía que trabaja en función del turismo todo el tiempo, bueno, son los temas más difíciles que tenemos por delante, por lo menos al criterio que es lo que uno evalúa y puede haber alguna industria que haya quedado ahí colgada, bueno, que estamos muy atentos para tratar de dar respuesta lo más rápido posible y tal vez algunos temas vinculados con alguna actividad que puede ser de agricultura que todavía no esté resuelta, vuelvo a repetir, y el tema clubes que es un tema importante, por eso fue muy buena la idea de Nico Toque y el área de deporte de hacer solidaridad deportiva porque tiene que ver con eso, con tratar de saber, o sea, tratar de darle una mano sabiendo que no la están pasando bien, que realmente es muy difícil tener un club por más que no se prendan las luces, por más que no haya práctica, hay que sostenerlo, hay que sostenerlo y los clubes son una herramienta fundamental de acompañamiento del Estado, el club de alguna manera nos da un soporte clave, trascendente en la vida de nuestros chicos, cuando nuestros chicos antes tenían un potrer, pero hoy no existe el potrero, no existe la contención natural que existía cuando éramos chicos nosotros, que nuestra madre sabía que íbamos y estábamos ahí a una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, hoy no existe eso, es muy difícil encontrar esos espacios, no es cierto, libres que existían y que eran absolutamente naturales y además eran, se controlaban en forma, no es cierto, eran simples, no es cierto, de estar atento a eso, entonces como no existe eso, los clubes se transformaron en esa contención, no es cierto, recreativa, deportiva de nuestros chicos, entonces es trascendente también que ellos tengan la posibilidad en algún momento de recuperar vida y de empezar a funcionar como se merecen, ojalá se pueda hacer en poco tiempo, pero no depende mucho de nosotros, entonces no depende de estos factores fundamentales que son la convivencia amplia y por supuesto queda todo lo que es eventos, eso creo que va a ser lo último, lo último que se va a abrir, todo el tema de acontecimientos públicos que impliquen, no es cierto, juntar gente, el tema de las plazas y los espacios públicos recomendamos como desde el primer día no usarlo, no usarlo, usarlo para caminar o andar o pasar, no detenerse, no demorarse, porque no lo digo yo porque yo no estoy, no soy profesional del tema, pero te lo dicen la mayor gente que lo peor que podemos hacer en el espacio público es detenernos, estar ahí compartiendo espacio porque en definitiva uno no sabe quién estuvo antes y si eso puede generar un cierto inconveniente. ¿Qué le dirías ahora a los alayenses que a partir del jueves van a poder empezar a salir a comer o a reunirse? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que disfruten mucho pero que se cuiden más aún todavía lo que hacían hasta ahora, pero que disfruten mucho porque creo que es una oportunidad que se ganó con esfuerzo, no es fruto de la casualidad, si llegamos hasta acá no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo, del esfuerzo, del cuidado, hay mucha gente que está poniendo mucho trabajo, mucha actividad voluntaria y profesional y responsabilidad pública para que esto suceda. Entonces no podemos tirar por la borda por una actitud irresponsable. Si queremos salir y tenemos oportunidad de hacerlo, hagámoslo, disfrutémoslo, entendamos que la vida siempre nos da una segunda oportunidad, siempre, absolutamente siempre. Y esta es una oportunidad de cuidarnos, no podemos tirar por una comida, enfermarnos y perder nada más ni nada menos que la vida. O enfermarnos y complicar la vida a alguien que nos rodea, que vuelva a repetir que queremos, que nos quiere. Me parece que es importante entender eso. Hay una oportunidad por delante enorme, pero que la cuidemos porque no es un problema solamente del intendente, es un problema de cada uno de los ciudadanos. Somos 35.000 los habitantes de este pueblo y los 35.000 tenemos que ser responsables. Gracias. Gracias.